Hoy echamos a PSV-8. El mayor error de su madre fue no desconectar el oxígeno asistido con el que tuvo que nacer, desde pequeño fue un desecho de la sociedad y hoy se marcha para no volver, con suerte se quitará la vida o dejará de jugar Brawl. ¿Pero qué ha pasado con PSV-8? Pase en contexto. Estaba jugándose una partida personalizada con sus amigos en supervivencia, le di a unirme y me rechazaron, le volví a dar y me aceptaron, y su amigo me dijo ¿Te jodes por pobre? Y me echaron de nuevo. Nadie me vacila sin consecuencias, todos sois prescindibles y soy de gatillo fácil, PSV-8 debería haberse juntado con gente menos chusma y no pagaría las consecuencias.